Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 4 con los Ardiaeos en Total War Rome 2. Y bueno, vamos a continuar justo en esta batalla que vamos a realizar. Pues supongo que ahora, a ver... Vale, por si me salió una resolución automática bastante asequible, así que venga. Vale. De acuerdo, ahora podríamos usar aquí. Vale. A ver... Aquí llego a los dos. Vamos a aumentar el fervor. Vale, voy a aumentar en este caso el fervor. Más tres al fervor. Vale. De todas formas, este es el... El espía ese. ¡Wow! Buenísima. Vale. Actitud agresiva. A tomar por saco. En este caso quiero reventar a todos. No hay nada más. ¡Vosotros para los órdenes! ¡Vosotros para la batalla! Muy bien. ¡Vosotros para la batalla! ¡Vosotros para los guerrilleros! ¡No podemos hacerlo! Vale. ¡Vosotros para la batalla! ¡Vosotros para la batalla! ¡Vosotros para la batalla! Es que se puede hacer todo con resolución automática en este caso. ¡Vosotros para la batalla! ¡Oh, yeah! Hasta luego, chaval. Ocupar Sí, ocupar Bien, facción destruida Un problema menos Ten que preocuparnos Fusionar Interesante pero nada Hasta luego Vale Aquí de momento el orden público se Queda estable Este lo podría aumentar Pero aumentar el orden público a su vez Lo cual no me vendría mal Hacerlo ya Nivel 2 en todo Que buena Vale Ditus es el rey, vale Cierto El rey le voy a poner autoridad Madre mía Del minio tienen demasiados ejércitos Y es que ni se ha movido todavía Su ayuda En esto ha sido Nula Me gustaría saber el rango de poderes Más o menos el mismo Y ahora mismo Tengo este territorio Apulios Es balcánica también Los jetas también son balcánicos A ver Vale, esta no es balcánica Y esta tampoco Vale, vale Muy bien Eso me interesa Los jetas están en guerra con Los esclavos Bueno Vale Apulios están en guerra con los erabiscos Los erabiscos Facción la cual Me interesaría atacarles Bueno Todos estamos en guerra con los esclavos Pero no es una facción como tal ¿No? Es Son esclavos literalmente Ya está Vale, vale Para que no me raye yo Bueno Tenemos los ortodoxos con maliados De momento los voy a dejar así Aunque no tengamos el edicto Y los apulios Con apulios Me interesaría tener Algún pacto Porque alianza defensiva Nada Si me uno de la cara con los erabiscos Haces una alianza defensiva No Vale, de momento bien Iremos aumentando De esta forma Y los jetas Tropas liberadas de escord Vale Hay un buen Paul Que rostean Para ti Y Petter Ale Y Mead Se deciden Perfecto Aumentamos a 73 Vale Interesante Los erabiscos Vale Podría hacer que los De Daorsios A ver Los Daorsios Pueden hacer alianza militar Me favorecería bastante Poder hacerla A ver si pronto podemos Hacer que se unan a confederación De momento lo dejaré así Y aquí el rey El rey lo voy a poner en Lleadera Creo Si, voy a hacer eso Y de momento En Singidium Lo vamos a dejar así Menor 5 El coste de reclutamiento De unidades Más 8 La moral En moscadas Guapos esta La de reclutamiento Me viene muy bien De carga Vale, vale Perfecto Más 1 Capacidad de reclutamiento Me gusta Me gusta 5 Vale, perfecto Vamos a mover el espía Hasta aquí Los erabiscos Vale De momento aquí Uf Bastante guarnición Vale Sina Este hace algo Es una Dalit Pero que Que es su función Este tío Acciones Masacre Fervor militar Instrucción militar Vale, eso me interesa Que no lo puedo meter aquí Hey Fuck A ver Que son jetas Madre mía Yo si que tengo jeta Me la iba a poner así Directamente Por la patilla Vale, vale Pues Con sapulios Nos vamos llegando bien A ver Quizás ahora Simono a la guerra O sea Viva la lega atrusca Vale Vale El piro creo que está en las últimas Por como lo veo Pero al igual Me he liado Al igual he liado mucho El reino de Orisio Son balcánicos También Con estos tíos que tengo Tratado de mercilio Y no lo dejando Al igual que no Es que los reino de Orisio Está en grado con Macedonia Y Macedonia Tiene demasiados aliados ¿Por qué ahora tiene que haber liado De esta manera? La podría haber hecho muy bien Bueno Hay unos cuantos balcánicos vivos todavía Quiero tener de mi vida cultura Gente, porque me puedo llevar mejor con ellos fácilmente Voy a reducir los impuestos un poco Para aumentar El orden público Únicamente este turno Vale, los getas se van Daorsios ¿Pero por qué? ¿Por qué declara la guerra En el reino Odrisio? ¿Por qué hace esto? Nada, nada, pasando ¿Por qué ha declarado Esa guerra? No sé si ha sido Que se han declarado a ellos Los raorsios van Es que son muy tontos Son muy Vale Bueno, pues mira Luchad lo que queráis Total, lo bueno es que como le han declarado ellos la guerra No tengo que entrar yo en la suya Con lo cual, perfecto Vale, aquí tenemos guarnición Bastante bien Soportable Marción Marción de la riqueza Proviniendo del Locio Marción de la riqueza Marción de la riqueza La moral de unidad Uff Y este A defensa y ataque Vale, vale Este edificio está bastante bien Vamos a volver a poner impuestos Como estaban antes A ver Así Vale Necesitamos aún recuperar Muchísimas unidades Vale, voy a fusionar Porque si no voy a perder mucho tiempo Vale Muy bien Dejamos en 13 No está mal Y ahora voy a sacar aquí Hasta un 50% Vale, la línea de esta Supongo que será la guarnición Vale Fortificar Vale 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 Siempre voy a quedar en la Emboscada Vale Y aquí no sé si fusionar también aquí Los lanceros y lirios Sí Vale Porque quiero Quiero bastantes Ingresos Ahora mismo Estamos en otoño Supongo Vale Colación preocupada Si os quito los impuestos ¿Cuántos se preocupan? Ve Vale Vale El caso es que estoy perdiendo mucho Mucho, mucho Mucho Muy bien Recordemos que aún no he declarado la guerra No será Viscos Cosa que quiero hacer Vamos a ver Vamos a ver Es que esta gente es Especial Especialmente Nada Morirán por lo que han hecho Bien Bien, un ejército de 20 Pues vale Muy bien Vaya Un Guerreros de Levalirios No Javerineros Tampoco Bien Bien Al menos guerreros de Levalirios Que me Desbloquee algo Vale Yo creo que aquí Estas unidades Es que no sé si Desbandar Desbandarlo La verdad Podría mandarlos Al sur Por ejemplo Capturar alguna región De Libia O Siria Bueno, Siria no Filicia quizás sí Por Asia Que está Pergamo Y Por aquí Creo recordar que estaba Siracusa No, Siracusa Está Está aquí Por aquí estaba El imperio este de Alejandro Magno Que se dividió Y Por aquí También puede ser interesante De momento lo voy a dejar así Pero vaya Me han fastidado bastante con esta guerra No esperaba tener que lucharla Pero bueno Voy a quitar estos Que ahora mismo me están haciendo perder dinero Y lo veo inútil La verdad Tenerlos ahí Quietos para Para nada Vale Podría reclutar así Vale Vamos a dejarlo de esta forma Aquí En mercenarios No tenemos nada más Y Finalizar el turno No sé qué van a hacer Si me van a querer atacar ¿Dónde está el rey? Vale O sea Para una vez Que se mueven los Ardaorsios Y se mueven En el único sitio Por donde No me beneficia a mí Para nada A ver La loba Una feroz mujer Ha demostrado ser Una líder Muy capaz Madre mía Como Boa Edicea Los guerreros Se están uniendo a ella Tantos hombres Como mujeres Tanto hombres Como mujeres Perdón Podríamos dar el control Del ejército Lo cual sin duda Enfadará a los jefes militares Balornis No obstante Puede que eso les suponga Una necesidad de cara Cura de humildad ¿Qué deberíamos hacer? Voy a rechazar la petición Por la moral Por la moral que me da Alianza rota Es parte de Macedonia Paz negociada Muy bien ¿Veis como no tenemos Que haber unido a la guerra? Por esto mismo Porque de repente Negocia una paz Y ¡Pam! Vale Me entraría la guarnición Ah No me entraría por Por nada Que mal Madre mía Nos traes al coste de reclutamiento Permite la construcción Horno de bronce Pueblo y Vale Esto lo voy a meter ya El coste de reclutamiento Lo quiero maximizar Para que os hacía Movimiento Para eso no hago nada Solo para revelar Vale Bien Bien Supongo que los de Orsio Os pueden encargarse Sin muchos problemas Y aquí Yo no creo que me ataquen A la capital Porque Vamos Lo vería un ataque un poco estúpido Para aunque pierda Bastante Dinero Lo voy a dejar así Y a ver Que quieren hacer estos A ver Con los Apulios Nos llevamos bastante bien Sit, amigo Y dejadnos hablar Y dejadnos Tener buen vino Hasta que no podamos hablar No más Vale El reino de Orisio Cago en todo Los suevos ¿Por qué vemos a los suevos? No lo entiendo ¿Por qué lo vemos ya? ¿Han llegado hasta aquí? ¿Astarcinia? Bueno Vamos a pasar turno Y a ver Cómo reaccionan Nuestros Enemigos Dudo que me ataquen A Singidum Porque es una Fortaleza Básicamente Oh Vaya Mira No le voy a Aceptar el tratado de paz Por una Sencilla razón Y es Que Uh Espérate un segundo Vale Por nada Y es que forma parte De la provincia entera Y que me quieran declarar la paz Bueno Hacer un tratado de paz Es que No les va bien Se han quedado un poquito Mal Infamia A ver Requiere atención La tribu podría Extindirse Han pillado a dos grupos Luchando para demostrar Cuál es el más sanguinario A ver Mediar Hace falta mediar Joder A ver Que tal Aunque al igual Le aliamos Mucho Me ha copiado Con los mercenarios Vale Pues nada En el siguiente turno Señores Se Viene una batalla Bastante notable Y los serabiscos Por aquí arriba Parece que Quieren invadir O los apulios O nosotros Así que tendremos Que estar Atentos A lo que van a hacer Así que nada Lo dejaremos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Señores Chao Chau